trabajo también me obliga a no tener que comer hoy día lo estoy haciendo más que nada no para estar más delgado sino que va a estar más liviano y poder caminar con esta pata pero en la noche yo no podía comer porque si no la flatulencia o en los hueveos para los shows no podía estar hoy que estoy que me cago no podía una vez me pasó porque yo estaba con el con el jaime azúcar de repente me viene un apretón y no aguanto más bueno y me fui y que estaba vestido de alcaldesa y desaparezco y dios te sale corriendo qué pasó y me veo estoy cagando había un baño para todo detrás de esto detrás del escenario yo y los otros de hablar de quién habrá pasado a la señora a la señora no viene bueno y todas las cosas que me levanté como pude y caminé bueno apretadito entonces esa fue genial ay te juro mira estoy loca los gaby sin andar buscando parecido los boncitos no me dan resultado estos rotos que me protestan te juro yo me voy a cortar las venas con una galletita de agua pero date fuerza maría ignacia buenas tardes bueno es poder decir adelante señas hay personajes emblemáticos tuyos yo te quiero mostrar solamente uno de ellos uno de ellos que es que no sabe que en europa volvió la moda de la sola pancha bueno debo reconocer que yo partí medio medio maluco de acá no me permiten voy a dejar el cuento vencido no sé cuando la guía de vuelta con los antes de todas las cuales quedan grandes porque primero era el titulo pero si lo único que me faltó en esa época pedir una prórroga a la virgen de los basques por una manda que le había hecho pero yo sé que en el fondo ustedes me quieren que no sean así una metedita de patas se la hace cualquiera pero al final ustedes saben como el chileno frente a los problemas y si tuve la vida al igual que la de fénix remonta a la ceniza remonté pues un viaje salvaje se lo juro fue increíble y actualmente por si quieren comunicarse alguno de ustedes este alguno de la mesa del dinero no hay nadie están todos en colina in no me he encontrado con ningún conocido por qué hace el cuesto cabrera cuesta un poquito dentro de estos personajes que son emblemáticos el cuesto cabrera le puse así porque él sentía que era el centro de la importancia el cuesto el cuesto cabrera porque él era el centro de la importancia y cabrera para dejar claro que era uno más de la clase media en esa época yo me iba ahí a unos bares que estaban ahí en Pedro Valdívar entonces yo ahí tenía unos bares y lo pasaba bien y me había tomado unos traguitos y de repente yo empezaba a mirar a estos personajes que hablaban de millones y eran guones que eran o de mi edad o menores que yo entonces cuando ya me vino el ataque risa fue una vez que me y cuando salgo era una citroneta de esa furgón grande pero él al lado del espacio todos trataban de ser más grandes lo que eran o sea se mentían solos entonces eso me empezó a llamar la atención de la forma en que vestían de la forma en que hablaban y además criticar al sistema porque tú siempre finalmente da la segunda vuelta y el lolo palanca el lolo palanca porque cuando recién me habían dado ya la pasada para trabajar en el bimbambú y hacía en esa época se llamaba un pasacortina o sea cerraban las cortinas y tú pasabas por ahí para decir ciertas cuatro o cinco cosas preparar el tiempo que armar y después te pegaban la patada de un cuñado fuera y en ese momento llegó ahí un amigo que es de apellido era de apellido Pascual entonces le decían el palanca trulalala trulalala llegó papá flaco como estáis pinturita clásica que es tu buena vida loco en qué onda andai como que en qué onda en Yamaha loco no es que después me la quitan acá tengo pues ahí que los encuentro así como que están todos arranados así todo yo no sé por qué así como que nosotros así como que nos chupamos si aparecen generales en retiro así parece no sé los encuentro como down este palanca porque no era de la clase alta arriba ellos estaban metidos solamente en todo lo que tenía relación con las grandes librerías ¿te comió alguna vez la noche? no ¿nunca? no no me porté mal algunos días pero pero con discreción aquí fue increíble ya pero no te pasó para arriba la noche en ningún caso no porque porque el resultado del día siguiente es atroz noche felices mañanas tristes no que estáis con el hachazo vivo que la guata que esto que el otro no soportaba para mí es muy importante entender desde tu perspectiva y ahora con el paso del tiempo cómo evalúas el momento en que tú vas a Viña y sientes que hay censura en esa época llegó un joven de apellido Crespo de pelo Crespo y de lengua Crespa y decidió sacarme del escenario en los momentos en que me estaba yendo mejor me retiran ¿cortó el satélite o no cortó el satélite? esta noche no importa el tiempo del satélite cuando Coco Legrana está en este escenario bueno gracias me saló Coco Legrana despidiéndose de la Quinta Vergara tú te das cuenta tú mientras estás actuando te das cuenta y saca los músicos y ahí obviamente empiezan los problemas del animador ya damos por terminado y empieza la pifiadera y empiezan a pifiar prácticamente porque dijeron que tenían orden por el satélite el satélite y Nils Sedaca no podía entender qué pasaba con la gente porque pifia, pifia, pifia y me sacan quedó una sola periodista adentro los demás eran carabineros y entonces cierran para que yo no no salga nuevamente al escenario a decir cualquier brutalidad oiga me quieren cagar cualquiera podría haber hecho eso eso yo no lo haría al contrario siempre voy a trabajar con dignidad y cuando me hicieron eso a mí ese crespo de alma de corazón de pelo se tiene que acordar hasta el día de hoy porque fueron 20 años que nunca subí al festival de viñas por ninguna plata por ninguna este trabajo lo hago con dignidad si no, no lo hago y me di el gusto de estar 20 años afuera donde cada año me repetían por favor y fue Gonzalo Bertran el que me llama un día y me dice ya paró la cuestión terminó un siglo y terminó un ciclo tú hacías críticas sociales en ese minuto estás hablando de política dabas tu opinión siempre 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 lo he hecho así dijiste algo pero sin insultar a nadie sino que simplemente estoy contando todo lo que va pasando y cómo está pasando toma